Bueno, ¿y quiénes estaban en la lista de extradición? Vemos en pantalla a Valdemar Roque Negrete para fines de extradición. Dicho en otras palabras, se salvan de la extradición, ¿no? Bueno, sigamos, sigamos. Carlos Fernando Urbina Soto. No, comencemos, comencemos, comencemos. Por favor. Valdemar Roque Negrete es uno. Uno va, y por él había una recompensa de 200 mil empiras. Carlos Fernando Urbina Soto, una recompensa de 500 mil empiras. Delis Abner Martínez Palencia, una recompensa de 200 mil empiras. Insistimos, esto es lo que prácticamente se salvaron de irse para Estados Unidos, ¿verdad? Y había recompensas, mira este, ¿ve? Por él había 5 millones de dólares de recompensa. Fernando Mendoza, conocido también como Yulán Adonai Archaga Carías. Esta es la lista, esta es la lista que proporcionaron las autoridades de seguridad hace algunos meses, de los que estaban en lista de extradición, pero que no, 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 no están privados de libertad en este momento, no están capturados. Elmer Omar Montoya Natarén, una recompensa de 500 mil empiras. Vamos con el cuarto, este es el quinto. Erlis Antonio León Castellanos, una recompensa de 200 mil empiras. Henry Hernández Escobar, también una recompensa de 200 mil empiras. Joel Armando Galeas Rodríguez, también una recompensa de 200 mil empiras. Juan Carlos Perdomo, una recompensa también de 200 mil empiras. Milton Raúl Montoya Natarén, una recompensa de 500 mil empiras. Miguel Ángel Urbina Soto, una recompensa de 500 mil empiras. Oscar Rafael Leiva, una recompensa de 200 mil empiras. Ricky Juárez Haylock, 500 mil empiras. Wilmer Adonai Montoya Natarén, una recompensa de 500 mil empiras. Mario José Cálix Hernández, un millón de empiras. Este es el próximo. Sí. Bueno, pero fíjate que vale la pena verificar en este momento, ya la corte lo aprobó, ¿verdad? La extradición. Pero, ¿lo van a extraditar o no? Ah, Gustavo, ¿qué dice Gustavo Sánchez? Que sí, que este sí se va. Bueno, miremoslo en pantalla. Vamos a ver, ¿qué está diciendo el secretario de Seguridad sobre Mario Cálix? Vamos a ver, Cristina, por favor. Sí, en su cuenta de ex, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, hemos consultado a nuestros homólogos de Panamá y nos confirman que no fue detenido ningún hondureño en este día y en los anteriores en sus aeropuertos y en cualquier lugar de ese país. Ah, es porque se había especulado que un miembro de la familia Celaya había sido capturado hoy en Panamá. Y dice, como Secretaría de Seguridad seguiremos trabajando fuertemente para combatir la criminalidad organizada en el país. Confirmamos además que el próximo 4 de 9 será enviado... 4 de septiembre. 4 de 9 de 4 de septiembre será enviado en extradición a Estados Unidos a Mario Cálix, alias Cubeta, quien tenía grandes conexiones en la administración anterior y también con figuras prominentes actuales. Seguiremos con nuestras acciones de prevención, disuasión y control del delito en sus diferentes modalidades. Es que esto se materializa, la denuncia ya se materializa, se concreta seis meses después. O sea que Mario Cálix sí se va. Sí se va. Y el otro... ¿Y este quién es? Sergio González. ¿Este se va también para Estados Unidos? No, no, entonces no le pongan la bandita a quienes se salvaron. Este se va con Mario Cálix para los Estados Unidos. Con Mario Cálix, sí. El resto que han visto ustedes, esos sí se salvaron. Si cabe el término salvaron, ¿verdad? Se salvaron de estar privados de libertad en los Estados Unidos, pero no sé si... No sé si se salvan de la ley hondureña o de la ley divina. No sé si salvan de la ley hondureña. Gracias.